Díname Con el poder del Espíritu Santo Levántate, ánimo Alaba y gózate en el Señor con la música y la palabra Díname Con el poder del Espíritu Santo Y ahora con ustedes, su anfitrión, el Padre de Rayito Les saludamos, les saludamos Continuando con este día, 24 de julio ¿Se acuerdan? Hace un mes era el 24 de junio Ahora es el 24 de julio Pero ya no es el día de San Juan, sino de Santa Cristina Virgen Y las beatas Teresa y Cunegunda Cunegunda Y aquí en la presencia del Señor saludamos a Marta Arias Y Ani Nakashimada Ay, Ani Hija de... ¿Cómo se llama este chamacón que estuvo con nosotros? Carlos Nakashimada 204 días transcurridos, 161 días por transcurrir Corre la semana número 30, 30 Muy bien, pues gracias, gracias a Dios, gracias Señor El Señor, nuestro calendario Galván Nos dice que San Charbel Macluf Macluf Prevítero libanés Hermitaño Del rito marronita Y ejemplo de vida consagrada Santa Cristina De 10 años Martirizada Por su propio padre Órale Y Cunegunda Princesa de Hungría Beatos Carmelitas Teresa del Niño Jesús Y de San Juan de la Cruz María de los Ángeles De San José Y María del Pilar De San Francisco De Borja Mártires En Guadalajara España En 1936 Que fueron beatificadas Por San Juan Pablo II Y el Beato Antonio de Águila Comienza la novena de Nuestra Señora de los Ángeles Muy bien, pues interesantemente San Charles Creo que es el más así Charbel San Charbel El de los listoncitos Bien, en la presencia de Jesús Nuestro Señor Saludamos a Madre Yasmín Pavón Beltrán ¿Cómo está Madre? Muy bien, gracias a Dios Saludamos a cada uno de nuestros hermanos Que nos siguen a través de los diferentes medios de comunicación Les damos la bienvenida Y les invitamos a que se comuniquen con nosotros A nuestros números de teléfonos 689-7390-91 y 92 También desde nuestra página de internet www.montemaria.org Recuerden Estados Unidos 011-52-664-689-7390-91 y 92 También vamos a saludar a nuestros hermanos en Costa Rica Holanda Nuestros hermanos en Canadá Estados Unidos Y por supuesto Parte de la República Mexicana Y estamos de fiesta con Jesús Y al cielo queremos ir Martes 24 de Julio Julio Y se nos va el tiempo pero así Y la vida también La vida se va El viento sigue su marcha Yo me quedo y él se va Decía don Julio Iglesias por ahí Bien, amadísimo Señor, gracias Yo creo que tú estás aquí Real y verdaderamente presente En el santísimo sacramento del altar Te amo sobre todas las cosas Y deseo recibirte dentro de mi alma Más ya que no lo puedo hacer sacramentalmente en este momento Ven Por lo menos Espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Yo me abrazo y me uno enteramente a ti Oh Jesús mío No permitas que jamás me separe de ti Por el pecado Amén, 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 amén Bajo tu amparo nos acogemos Santa Madre de Dios No desprese las súplicas Que hacemos en nuestras necesidades Antes bien líbranos de todos los peligros Oh Virgen llena de gloria Y bendición Dios te salve María Llena eres de gracia Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Roga por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Roga por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Roga por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve Reina y Madre Madre de misericordia Vida, dulzura y esperanza nuestra Dios te salve A ti amamos los desterrados hijos de Eva A ti inspiramos Jiménez Virando en este baile de lágrimas Ea pues señora abogada nuestra Vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos Y después de este cielo muéstranos a Jesús Fruto bendito de tu vientre Oh clemente Oh piadoso Oh dulce siempre Virgen María Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Para que seamos dignos Alcanzar las divinas gracias Y promesas de nuestro Señor Jesucristo Amén Bien Papá Dios Divinísimo Papá Dios Amadísimo Tú eres nuestro refugio y fortaleza Mira por piso del pueblo que a ti clama Y por la intercesión de la gloriosa E inmaculada siempre Virgen María Madre de Dios de San José Su esposo y de tus santos apóstoles Pedro y Pablo y de todos los santos Escucha misericordiosos y benignos Las súplicas que te dirigimos Pidiéndote la conversión de los pecadores La exaltación y libertad de la Santa Madre Iglesia Por Jesucristo nuestro Señor Amén San Miguel Arcángel defiendes en la batalla Hacen nuestro amparo contra la maldad Y hace chances del demonio Reprímale Dios pedimos suplicantes Y tú príncipe de la milicia celestial Arroja al infierno con el divino poder a Satanás Y a los otros espíritus malignos Que andan dispersos por el mundo Para la perdición de las almas Amén 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 Papá Dios Abba papá Ayúdanos a encontrarte Ayúdanos a encontrar Nuestro camino Nuestro destino Final que eres tú Tú eres el principio y el fin de Todo Tú lo eres todo Eres la fuente de vida La fuente de la eternidad La fuente de la esperanza Y la fuente De todo nuestro ser Abba papá Papá Dios Mi todo Mi todo Mi todo Y bueno pues también te pedimos Por el Papa Francisco Protégelo Guárdalo en tus santas llagas Que tu gracia Le haya bienaventurado Aquí en la tierra Y que no sea entregado En las manos de sus enemigos Amén Que las almas de todos los fieles difuntos Por la misericordia de Dios Descansen en paz Así sea Y Vamos a continuar con Nuestro momento Momento De adoración A Dios trino Y uno Esto se llama Trisagio Se llama Trisagio Y empieza así 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 En este nuevo día Gracias te tributamos Oh Dios omnipotente Oh Dios omnipotente Y Señor de lo creado Dirige Dios eterno Y guía nuestros pasos Para que eternamente Para que eternamente Tu santa ley sigamos Porcinas en las flores Y reverdes el campo Los árboles dan fruto Los árboles dan fruto Y el sol Y el sol nos da sus rayos Oh Dios omnipotente Gozo del alma mía Te adoro reverente Te adoro reverente Al comenzar el día En este nuevo día Gracias te tributamos Oh Dios omnipotente Oh Dios omnipotente Oh Dios omnipotente Oh Dios omnipotente Y Señor de lo creado Todo fiel cristiano Está muy obligado A tener devoción A la Santa Cruz de Jesucristo Nuestra luz Pues en ella quiso morir Para nos redimir De nuestros pecados Y librarnos del enemigo malo Y por tanto Te has de acostumbrar Asignar y santiguar Haciendo tres cruces La primera en la frente Para que nos libre Dios De los malos pensamientos La segunda en la boca Para que nos libre Dios De las malas palabras La tercera en el pecho Para que nos libre Dios De las malas obras Y de los malos deseos Diciendo así Por la señal de la Santa Cruz De nuestros enemigos Libra un Señor Dios nuestro En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén 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 Pues vamos en tiempo ¿Qué tal? Para Voy a checar ahorita Lo del sismo lógico Servicio Nacional Sobre No estamos exentos De un momento dado Un sismo Un cataclismo Bueno ¿Qué podemos hacer? Lo primero Estar en paz con Dios Y para ello Padre Jorge Loring Nos da una muy buena Y santa recomendación Recordando a Padre Jorge Loring Van a ir Ahora Una de las cosas Más Importantes Que pueden ustedes Oír en la vida Tan importante Que de que La oigan La entiendan Y la practiquen Puede depender Su salvación eterna Y la de otros muchos Porque lo más seguro Es que todos nosotros En la hora de la muerte No tengamos al lado un sacerdote Nuestros abuelos Se morían en la cama Y el sacerdote Dándoles La 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 extrema unción En la última hora De su vida Pero hoy ¿Dónde muera la gente? En la carretera En un accidente de aviación ¿Qué hago yo? En la hora de la muerte Si no tengo al lado Un sacerdote Que me perdone ¿Qué hago? Ya están ustedes pensando Bueno Pues ya sé que hay que hacer Un acto de constrición ¿Correcto? Muy bien Correcto Dos problemas ¿Lo sabré hacer? Segundo problema ¿Tendré tiempo? Mucha gente no sabe El acto de constrición O no tiene tiempo Voy a enseñar Un acto de constrición En tres palabras En tres palabras Fácil de aprender Y rápido de decir Y si yo Me quedo con estas tres palabras Y las digo en la hora de la muerte Me salvo seguro Me salvo seguro Porque el acto de constrición Perdona Aunque no tenga sacerdote Si salgo del trance Ya me confesaré cuando pueda Pero si muero en el trance Y hago el acto de constrición Me salvo Aunque no tenga sacerdote ¿Y cuáles son estas tres palabras? Dios mío Perdóname Qué fácil Dios mío Perdóname Estas tres palabras Son un acto de constrición Dios mío Perdóname ¿Por qué es un acto de constrición? Porque el acto de constrición Consiste En pedir a Dios por amor Pedir perdón por amor La constrición está en el amor En el amor Yo puedo pedir perdón a Dios por temor Y no es malo El tener miedo al infierno No es malo Es atrición Eso no es malo Y todos tenemos atrición Solo los imbéciles No tienen miedo al infierno Todos tenemos miedo al infierno Que yo puedo condenarme Que yo puedo tener un mal cuarto de hora Y condenarme El miedo al infierno no es malo Es de sentido común Por lo tanto La atrición es buena Pero no basta Porque es un temor egoísta Yo temo al infierno Para no condenarme Por bien mío En cambio la constrición Es pedir perdón por amor Yo puedo tener Primero atrición Miedo al infierno Y además Contrición Amor a Dios Puedo simultanear Los dos dolores El de atrición Que es miedo al infierno Y la constrición Que es amor de Dios Y para que Dios me perdone Sin confesor Sin sacerdote Tengo que pedir perdón Con contrición Por amor Y como sé que tengo Contrición Diciéndolo Hombre es que yo no lo siento No hace falta que lo sientas Basta que lo quieras tener Yo quiero perdonar Yo quiero pedir perdón por amor Yo pido a Dios Perdón porque le amo Porque es mi padre Porque me he portado mal Porque él no se lo merece Si yo lo digo con mis palabras Dios mío Te amo con todo mi alma Te pido perdón Porque eres mi padre Eso es contrición Yo expreso con mis palabras Que le pido perdón Porque le amo Porque es mi padre Porque me he portado mal Y él no se lo merece Si lo digo así Es contrición Ahora ¿Cómo digo todo esto en una palabra? Diciendo Dios mío El posesivo mío Es amoroso Cuando yo digo Dios mío Es lo mismo decir Señor te amo El posesivo mío es amoroso Y cuando yo digo a Dios Dios mío perdóname Le estoy pidiendo perdón Porque lo quiero Y si yo digo Dios mío perdóname Es acto de contrición Es acto de contrición Entonces si yo en la hora de la muerte Digo Dios mío perdóname Dios mío perdóname Le estoy pidiendo perdón Porque lo quiero Fácil de aprender Y rápido de decir Para casos de peligro Para salidas de emergencia Cuando no tenga Al lado un sacerdote En el momento de la muerte Decir Dios mío perdóname ¿Veis qué fácil? Qué bonito Y ojalá Ojalá En la hora de la muerte Nosotros nos acordemos Para decir Estas tres palabras Dios mío perdóname Dios mío perdóname Dios mío perdóname 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 Bien pues gracias Padre Jorge Lurín Que ahora Él intercede por nosotros En la presencia de Dios Ahí en la presencia de Dios Y pues él Seguro que está Él estuvo aquí En este lugar Unas tres veces Y bueno Nosotros muy complacidos Toda una enciclopedia Como su libro Que usted puede bajar Gratis Para salvarte 51 años Actualizándolo Con la doctrina De la iglesia católica ¿Qué tal? Muy bien Bueno pues Esto Dios mío perdóname En caso En caso de un momento Así de Cataclismo Pero lo normal Y correcto Decirle aquí En la presencia de Jesús Señor mío Jesucristo Dios y hombre verdadero Me pesa de todo corazón De haber pecado Porque me he decidido El infierno Y he perdido el cielo Sobre todo porque te ofendí A ti Que eres tan bueno Y que tanto me hable Y a quien quiero amar Sobre todas las cosas Propongo firmemente Con tu gracia Enendarme Y alejarme De las ocasiones De pecado Confesarme Y cumplir la penitencia Confío que me perdonarás Por tu infinita misericordia Amén 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 Ya se va el sol de fuego Tu unidad Luz perenio Trinidad santa Infunde tu amor En nuestras mentes De mañana y de tarde Rogamos que nos lleves A alabarte en el cielo Con himnos reverentes Al Padre Al Hijo Y a ti divino Espíritu Siempre la gloria Que hasta aquí Sea dada eternamente Amén 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 Bien Papá Dios Hermosísimo Adoradísimo Amén 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 Todo loísimo Papá Dios Me pongo en tus manos Haz de mí lo que quieras Sea lo que sea Te doy las gracias Estoy dispuesto a todo Lo acepto todo Con tal de que tu voluntad Se cumple en mí Y en todas tus criaturas No deseo más Padre Te confío mi alma Te la doy Con todo el amor De que soy capaz Porque te amo Y necesito Darme a ti Ponerme en tus manos Sin limitación Sin medida Con una confianza Infinita Porque tú Eres mi papá Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras deudas Como también nosotros Perdonamos a nuestros deudores No nos dejes caer En la tentación Víbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres Entre todas las mujeres Y bendito el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Era y siempre Por los siglos Los siglos Amén Y cantamos Con los serafines Querubines Y tronos Santo 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 Señor Dios Señor Dios Señor Dios De los ejércitos Que nos está en los cielos Y la tierra De nuestra gloria Gloria al Padre Gloria al Hijo Gloria al Espíritu Santo Santo Dios Santo Santo Fuerte Santo Inmortal Ten piedad Y misericordia De nosotros Y del mundo entero Oremos 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 Y cantemos Alabanzas Omnipotente Y sempiterno Papá Dios Que con tu unigénito Hijo Y con el Espíritu Santo Eres un solo Dios Uno en esencia Y triunas personas Yo te adoro Venero y bendigo Con las tres angélicas Jerarquías Y con los tres coros La primera Amante Serafines Sabios Querubines Y excelsos Tronos Te aclamo Santo 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 Poderoso Y eterno Padre Del Verbo Divino Principio Del Espíritu Santo Señor De los cielos Y tierra Quien sea la gloria Por los siglos De los siglos Amén Bendita sea La vida Pasión Muerta Resurrección De nuestro Señor Jesucristo Y los dolores Y angustias Santísima Madre La Virgen María Siempre santa E indivisible Trinidad Os adoro Profundamente Os amo Intensamente Os agradezco Perpetuamente Por todos Y en los corazones De todos Amén Muy bien Bueno Papá Dios Gracias Yo te amo Yo te adoro Y adivinísimo Baby Le decimos Oh Jesús Tú eres Nuestro Refugio Sabemos Que tú eres Manso De corazón Y que has Ofrecido Tu corazón Por nosotros Está Coronado De espinas Por nuestros Pecados Sabemos Que tú Pides También Hoy Para que No nos Perdamos Jesús Acuérdate De nosotros Cuando caigamos En pecado Por medio De tu corazón Sacratísimo Es que todos Los hombres Nos amemos Y desaparezca El odio Entre nosotros Muéstranos Amor Nosotros Te amamos Y deseamos Que con tu corazón De pastor Nos protejas De cualquier pecado Jesús Entra en todos Los corazones Llama Llama a cada puerta Se paciente Y perseverante Nos mantenemos Cerrados Porque no entendemos Tu voluntad Llama Continuamente Y haz Oh Jesús Que te abramos Nuestro corazón En el momento En que recordamos Tu pasión Sufrida por nosotros Amén Padre Padre nuestro Que estás En el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras deudas Como también nosotros Perdonamos a nuestros deudores No nos dejes caer en la tentación Libranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres Entre todas las mujeres Y bendito el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre Dios Roga por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén 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 Y cantamos Con las dominaciones Virtudes y potestades Santo 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 Señor Dios Señor Dios Señor Dios Jesús De los ejércidos Llenos Están Los cielos Y la tierra De nuestra gloria Gloria Padre Gloria Vivo Gloria El Espíritu Santo Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal Ten piedad y misericordia de nosotros y del mundo entero Sabio y soberano, Divino Baby, Dios mío, Señor mío, Dios mío Hecho hombre por nosotros, que con tu eterna paz y el Divino Espíritu eres un solo Dios Uno en esencia de tres mil personas Yo te venero, bendigo y adoro con las tres jerarquías de los ángeles Y con los tres, con la segunda dominación, virtudes y potestades Te aclamo, Santo, Santo, Santo Omnipotente Verbo Divino y Unigénito Hijo de Dios Principio del Espíritu Santo, Señor de los cielos y tierra A quien sea la gloria por los siglos de los siglos Amén Bendita sea la vida, pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo Y los dolores y angustias de Santísima Madre la Virgen María Siempre santa, indivisible eternidad, os adoro profundamente, os amo intensamente Os agradezco perpetuamente por todos y en los corazones de todos Amén Piedad, Señor, piedad Que bonita voz Bueno, pues en paz descanse Padre Emilio Ferrusca Un buen hombre, un buen sacerdote Con sus defectotes, como todos, pero Bien, bien, tuvo una conversión muy bonita Un buen joven de 17 años Que ofreció su vida por él Por él, por él Y se fue con nuestro hábito misionero De Jesús y de María Y ya él en la presencia de Dios Le llamó por teléfono Y se sorprendió Padre que le habló un joven Y él ya había muerto Y le sirvió mucho Luego ya, Padre, fue a un retiro sacerdotal De la renovación carismática Y, pues sí, hubo un gran cambio en él Un gran cambio Bien, pues, dale, Señor, el eterno descanso Descanse en paz Así sea Muy bien Madre Yasmín, Pabón Beltrán Pues vamos ahora con esta parte hermosísima Al amado Al amadísimo, al amor Al Espíritu Santo Ven, Espíritu Santo Y envíanos desde el cielo tu luz Para iluminarnos Ven ya, Padre de los pobres Luz que penetra en las almas Dador de todos los dones Fuente de todo consuelo Amable huésped del alma Pasen las horas de duelo Eres pausa en el trabajo Brisa en un clima de fuego Consuelo en medio del llanto Ven, luz santificadora Y entra en el fondo del alma De todos los que te adoran Siento inspiración divina Los hombres nada podemos Si el pecado nos domina Lava nuestras inmundicias Fecunda nuestros desiertos Y cura nuestras heridas Doblega nuestra soberbia Calienta nuestra friandad Endereza nuestras sendas Concede a aquellos que ponen en ti Su fe y su confianza Tus siete sagrados dones Danos virtudes y méritos Danos una buena muerte Y contigo el gozo eterno Amén Amén Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras deudas Como también nosotros Perdonamos a nuestros deudores No nos dejes caer en tentación Libranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos Los siglos Amén Y cantamos con Los principados Arcángeles y ángeles Santo, Santo, Santo Señor Dios Señor Dios Señor Dios De los ejércitos Llenos está en los cielos Y la tierra De nuestra gloria Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Santo Dios, santo, fuerte, santo, inmortal. Ten piedad y misericordia de nosotros y del mundo entero. Oremos, amante, Dios, Espíritu Santo, amor divino, que con el eterno Padre y su unigénito Hijo eres un solo Dios, una inciencia de trino de las personas, yo te bendigo, adoro y venero con las tres jerarquías angélicas y con los tres, con la tercera, principales, arcángeles y ángeles, te aclamo, santo, 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 divino amor y suavísima unión del eterno Padre y del Hijo, precedido en amor de uno y otro, Señor de los cielos y tierra, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bendita sea la vida, pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y los dolores y angustios, Santísima Madre la Virgen María. Siempre, santa e indivisible, trinidad, os adoro profundamente, os amo intensamente, os agradezco perpetuamente por todos y en los corazones de todos. Amén. Bien, 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 Espíritu de Dios, llena mi vida. Bien, Madre Yasmín Pavón Beltrán, pues ahora nos toca lo que nos toca, abrir nuestra cajita de las intenciones. Miren, hay un texto maravilloso, a mí me gusta, Mateo 11, 28. Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados por la carga, que yo los aliviaré. Es la mismísima palabra de Dios que nos invita a tener esa confianza en Él. Vengan a mí, vengan a mí, vengan a mí, todos los que están cansados y agobiados. Vengan a mí, vengan a mí, vengan a mí, que mi yugo es suave y mi carga es ligera. Yo los aliviaré, yo les daré descanso, dice Jesús. Yo los aliviaré, yo les daré descanso, dice Jesús. Tomen a mí, vengan a mí, vengan a mí, vengan a mí, vengan a mí. Todos los que están cansados y agobiados, yo los aliviaré, yo les daré descanso, dice Jesús. Yo los aliviaré, yo les daré descanso, dice Jesús. Vengan a mí, vengan a mí, vengan a mí, vengan a mí, todos los que están cansados y agobiados. Vengan a mí, 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 que mi yugo es suave y mi carga es ligera. Yo los aliviaré, yo los aliviaré, yo les daré descanso, dice Jesús. Yo los aliviaré, yo les daré descanso, dice Jesús. Yo los aliviaré, yo los aliviaré, yo los aliviaré, yo los aliviaré, yo les daré descanso, dice Jesús. Y así vamos a incluir las intenciones y necesidades de la familia Hernández de Veracruz. Por todas sus intenciones y necesidades, especialmente por todos los difuntos y por todas las benditas ánimas del purgatorio Inés Sánchez de Tijuana. Dice, hola, Padre Rayito, dice, puede cantarle, dice, las mañanitas a mi prima Marta Arias de la 20 de noviembre. Gracias, Padre Rayito, Dios le bendiga. También ponemos la intención de Lupita Lozano de Fresnillo, Zacatecas, dice, buenas noches, Padre Rayito, dice, María Espin, dice, su bendición, dice, por favor, para todas mis, para toda mi familia. La familia Lozano Nava y también dice, y Nava Carrera, dice, gracias por todo, dice, y a todos en Montemaría, por todas sus necesidades e intenciones. Así incluimos las intenciones y necesidades de la familia Ortega Franco de la 3 de octubre, por todas sus necesidades e intenciones, especialmente por sus hijos, y por todas las benditas ánimas del purgatorio, por todos sus familiares vivos y difuntos. Incluimos las intenciones y necesidades de Lola Lira de la Colonia Guerrero, pide por los misioneros la perseverancia de los consagrados, la divina providencia y se me socorra, por el Papa, la COPS, por el eterno descanso de Elsa, por el Señor Arzobispo, los jóvenes, por los niños, las necesidades de su corazón y los más necesitados de la misericordia de Dios, dice, y los que se encomiendan a sus oraciones. Dice, por los hermanos Villaseñor Ayala, necesidades y el eterno descanso de su mamá María de Jesús Ayala, su papá Jesús Lira, Paulo Villa, señor y difuntos, dice, y por las necesidades de la familia Villa Castorena, Castorena Losanos, Villaseñor Ayala, también por toda la humanidad, por su conversión, dice, y por los medios de comunicación Juan Lira y sus necesidades, y todos los enfermos de la familia Ayala. García. Tenemos por aquí las intenciones de Jaime Alfonso Cuervo, que pide por el eterno descanso de Dionisia Rodríguez Real, y por todas las benditas ánimas del purgatorio, por todas sus necesidades e intenciones, por la perseverancia de los consagrados, la divina providencia y los socorra, por María Julia del Cerro, y por todas sus necesidades e intenciones. Tenemos una intención por aquí de Guadalajara. Piden por el triodinámico, la copt, las almas del purgatorio, por su familia, por la conversión de todo el mundo, perdón, misericordia. También dice, consagración a los sagrados corazones de Jesús y de María. Pide por toda la humanidad, por la conversión de Carlos Eduardo Brambila y su hijo César, y familia Flores Brambila, Brambila Meda. Por las benditas ánimas del purgatorio, el santo padre, dice el papa emérito. También por toda la humanidad, el eterno descanso de Enrique Hernández, por su hija Elizabeth Flores, por su salud, por Mili Barrón y por su hijo Juan Carlos Barrón. Por la señora Mili y sus hijos, por la conversión de todos los adictos, también por la salud de ella misma, por sus hijos. Por Juan Carlos y su sobrina Marta Delgadillo, Amancio Berrones y sus hijos Alberto y Pati, por su salud y conversión, por todas sus necesidades e intenciones de su corazón. Y así vamos a incluir una intención de Monterrey que piden por el triodinámico, la copt, las almas del purgatorio, por dice mi familia. Les pido por la salud en general, mente y alma, cuerpo de Alfredo, José, también por Jesús y por todas sus intenciones y necesidades, por ángel para que Dios los bendiga. Y por todas sus necesidades e intenciones, especialmente por todas las almas benditas del purgatorio. Y así vamos a incluir las intenciones y necesidades de cada uno de nuestros hermanos que nos siguen a través de los diferentes medios de comunicación. Y también por aquí que se comunican toda la familia, Mariles Carriles, Soraya, Otón, Jesús y Antonio y por todas sus necesidades. Bien, madre, gracias. Martita, ¿qué? ¿Hijo? ¿Mandé? Es para, permítame por aquí, para Marta Arias. Martita Arias, ahora la tenemos aquí también. Qué linda está la mañana, en que vengo a saludarte. El día en que tú naciste, hace ya muchísimos años, y en la pila del bautismo cantaron los ruiseñores. Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio. Levantate de mañana, mira que ya amaneció. Y mañana tenemos que hacer una super mega mañanita, es cumpleaños, super mega monjita. Todo lo contrario, todo lo contrario, así como que le, muy, muy seria, madre monjita, cabi. Bien, gracias, gracias con todo cariño, papá Dios, aquí en tu presencia, y todas las intenciones de nuestros hermanos que no llaman, pero que están aquí en la oración. Con todo cariño. Que tu divina providencia, papá Dios, nos conceda la salud que no hemos sabido cuidar, nos libres de accidentes, de enfermedades terribles. Que tu divina providencia, papá Dios, nos conceda también la ayuda, la limón, el papacho, el ánimo, todo eso que necesitamos, algo que nos dé un empujoncito para salir del bache. Que tu divina providencia, papá Dios, nos conceda, conservar el trabajo que tenemos, si es para tu gloria, o ese trabajo que necesitamos para tu gloria, también darte, ganar esas almas. Y también danos el entendimiento, la sabiduría. Como dijo San Agustín, madre Yadmín, dame lo que me pides. Y pídeme lo que quieras. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en la tentación, líbranos el mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, señores, contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, roga por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era el principio, y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que tu divina providencia, Papá Dios, se extiende cada instante y momento. Para que nunca nos falte casa, vestido y sustento. Y en la hora de la muerte. El Santísimo Sacramento. Muy bien, muy bien, gracias, gracias. Madre Yasmín, pues ahora simplemente. Hebreos 4.12 La Palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que es pan doble filo. Entra hasta lo más profundo y descubre los sentimientos y pensamientos del corazón. Y así vamos a compartir la lectura del día de hoy, que es el libro del profeta Miqueas. Señor Dios nuestro, pastorea a tu pueblo con tu callado, al rebaño de tu heredad que vive solitario entre las malezas y matorrales silvestres. Pasarán en Bazán y en Galap, como en los días de antaño, como cuando salimos de Egipto y nos mostraste sus prodigios. ¿Qué Dios hay como tú, que quitas la iniquidad y pasas por alto la rebeldía de los sobrevivientes de Israel? No mantendrás por siempre tu cólera, pues te complaces en ser misericordioso. Volverás a compadecerte de nosotros. Aplazarás con tus pies nuestras iniquidades. Arrojarás a lo hondo del mar nuestros celitos. Serás fiel con Jacob y compasivo con Abraham, como juraste a nuestros padres en tiempos remotos, siempre Dios nuestro. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bien, 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 bien. Bueno, y la palabra misma, la viva y eficaz, en este martes, 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 ya 24, decíamos, 24 de julio. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación de esta buena nueva de salvación según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús estaba hablando a la muchedumbre, cuando su madre y sus parientes se acercaron y trataban de hablar con él. Alguien le dijo entonces a Jesús, oye, ahí afuera están tu madre y tus hermanos. Y quieren hablar contigo. Pero él respondió. Al que le sé lo decía. ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y señalando con la mano a sus discípulos, dijo, estos son mi madre y mis hermanos, pues todo el que cumple la voluntad de mi madre, que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Simplemente, Hebreos 4, 12. Hoy, con tu palabra, Cantemos al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Estábamos cautivos del pecado, envió su palabra hecha carne y nos redimió. Dios mío, qué grande eres. Por eso, te alabo y te bendigo. Tú, Señor, eres mi Dios. Dime tu palabra, y seré dichoso. Paz que florezca en mí y que la vuelva a ti, Señor. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, Madre Yasmín Pambú Beltrán. Y ahora damos vuelta a la página y decimos, anhelo de eternidad. Es una vocación a la que todos hemos sido llamados. Sean santos, como vuestro Padre Dios es santo. Como la brisa Lo envuelve todo, así tu amor, me envuelve a mí. Es tan profundo, lo que yo siento. Es tan profundo, lo que me lleva a estar en ti. Ahora mi vida tiene sentido. Mi gran anhelo de eternidad. Es tu amor, mi Dios, lo que me lleva a proclamar a todo hombre que no sabe amar tu palabra de vida y de verdad. Es tu amor, mi Dios, lo que me hace esperar a que algún día yo pueda estar en tu presencia la eternidad. Muy bien, muy bien, Madre Yasmín Pambú Beltrán, pues en este anhelo de eternidad tenemos este libro del cielo, dictado por el mismísimo Señor Jesucristo, y que, pues para mí, pues para mí ha sido un tremendo descubrimiento. Y dice, las obras hechas en el fiat, en el ágase, son fuente de vida divina, diferencia del obrar humano, como su luz vacía al alma de todas las pasiones. Perdón, agosto 6 o 6 de agosto de 1928, dice. Estaba haciendo mis actos en el fiat divino y mientras esto hacía, pensaba entre mí. ¿Cuál es la diferencia entre el obrar el bien en el divino querer y el obrar el bien en el querer humano? Mi dulce Jesús, moviéndose en mi interior, me ha dicho. Hija mía, ¿qué diferencia hay? Pues hay tal diferencia que tú misma no puedes llegar a comprender todo el valor que hay en el obrar en mi querer divino. El obrar en mi fiat es vida, que el alma toma en sí, es vida divina. Y esta vida, con la plenitud y fuente de todos los bienes, a cada acto hecho en mi voluntad, el alma encierra en sí una vida que no tiene principio ni fin. Encierra un acto del que todo surge, fuente de que jamás se agota. ¿Pero qué? ¿Qué cosa hace surgir? Hace surgir la continua santidad, surge la felicidad, la belleza, el amor. Todas las cualidades divinas están en acto de surgir y crecer continuamente. Y el alma que pudiese poseer un solo acto hecho en mi voluntad, si se pudieran poner juntas todas las obras buenas en todas las criaturas de todos los siglos. No podrían jamás igualar este solo acto hecho en mi voluntad, porque en este reina la vida. En las otras obras hechas fuera de mi querer, no está la vida dentro, sino la obra sin vida. Supón que tú haces un trabajo, en él pones tu obra, pero no tu vida dentro. Esto es, quien pudiese poseer o ver aquel trabajo, poseería o vería tu obra, pero no tu vida. Tal es el obrar humano. Son trabajos que hacen, no vida que ponen en sus trabajos. Por lo tanto, sujetos a ensuciarse, a consumirse y aún a perderse. En cambio, mi voluntad es tanto el amor, el celo, que siente por lo que el alma obra en ella, que pone en medio de la obra como centro su vida divina. Así que el alma, que hace todos sus actos en ella, posee tantas vidas divinas, por cuantos actos hace en mi fiat supremo. Ella se puede llamar bilocadora y la pobladora de la vida divina en el mar interminable de mi eterno querer. Por eso, por cuanto puedan hacer y sacrificarse las otras criaturas, sus obras no pueden jamás agradarme, sino veo correr la vida de mi voluntad en ellas. Porque estando sin vida, no hay en sus obras el amor que siempre ama, la santidad que siempre crece, la belleza que siempre se embellece, la alegría que siempre sonríe. A lo más su vida pudo estar en el acto de su obra, pero en cuanto terminó la obra, terminó el ejercicio de su vida en su obra. Y yo, no encontrando la continuación de su vida en su obra, no encuentro gusto y placer y suspiro por el alma que vive en mi divina voluntad para encontrar sus obras llenas de vidas divinas, que siempre aman. No son las obras mudas, sino hablantes, y como poseen una voluntad divina, saben hablar también de su Creador, que tomo todos los gustos al oírlas, y me entretengo con ellas con tanto amor que me resulta imposible el separarme. Mucho más que en mi misma vida, que me ata con ellos, con nudos inseparables. ¡Ay, si tú supieras el gran bien de haberte llamado a vivir en mi voluntad! Los prodigios, las riquezas infinitas que puedes encerrar, el amor con el cual se siente llevado a tu Jesús a amarte, estarías más atenta y reconociente y amarías que mi FIAT fuese conocido y que formase su reino en medio a las criaturas, porque Él solo será el sembrador de la vida divina en la creación. Después seguía mi amada abandonado en el FIAT, y mi mente se perdía al ver la interminabilidad de Él, su luz que todo inviste, su potencia que todo hace, su sabiduría que todo ordena y dispone. Mi pobre y pequeña mente quería tomar tantas cosas de aquella luz, y mar interminable, pero no tomaba más que pocas gotitas, pero lo que es más, sin palabras humanas, sino divinas, que mi pequeña capacidad no sabe reducir en palabras, pero mientras estaba inmersa en aquel mar de luz, mi amado Jesús, haciéndose ver en aquella luz, me ha dicho, Hija mía, mi voluntad es luz y la prerrogativa y virtud de su luz es vaciar el alma al alma que se hace dominar por ella de cualquier pasión, porque su luz se mete dentro como centro, y con su calor y con su luz vivificadora se deshace de cualquier peso humano y vivifica y convierte todo en germen de luz y forma en el alma la nueva vida sin germen de mal, toda pura y santa, como salió de nuestras manos creadoras, de modo que esta afortunada criatura no puede temer de hacer mal a ninguno, porque la verdadera luz no hace jamás mal a nadie, sino, más bien, lleva a todos el bien que se contiene, mi luz vivificadora, ni puede temer de recibirla, porque la verdadera luz es intangible de recibir ni siquiera la sombra del mal, por eso no debe hacer otra cosa que gozarse, gozarse su fortuna y expandir a todos la luz que posee, así, diríamos en español, ¿verdad? nadie da lo que no tiene, así de que es lo que damos. 12 de agosto, 12 de agosto, dice, quien vive en el fiat divino se posee, se pone en los actos de Adán, inocente y posee la virtud universal, el fiat es orden, la vida de quien vive en él es preciosa. estaba continuando mi giro en la creación y ahora me detenía en un punto y ahora en otro, para poder seguir y mirar lo que Dios había hecho en la creación, y llegando a lo que había hecho Adán en el estado de inocencia, decía entre mí, ¿cómo quisiera saber hacer lo que hizo nuestro padre en el estado de inocencia, para poder también yo amar y glorificar a mi creador como lo hizo él, en su estado primero de su creación? pero mientras esto pensaba, mi amado Jesús moviéndose en mi interior, me ha dicho, hija mía, Adán en el estado de inocencia poseyendo la vida de mi divina voluntad, poseía la vida y la virtud universal, por eso en su amor y en sus actos, yo encontraba concentrado el amor de todo y de todos, y todos los actos serán unificados, todos juntos, ni siquiera mi obrar estaba excluido de su acto, así que yo encontraba todo en el obrar de Adán, encontraba todas las tintas de las bellezas, plenitud de amor, maestrías inalcanzables y admirables, y además a todos y a todo y a todos, ahora, quien vive en mi querer, se pone en acto de Adán inocente, y haciendo suya la vida y virtud universal, hace suyo su acto, y no solo eso, sino que se posee, en los actos de la reina del cielo, en aquellos de su mismo Creador, y corriendo en todos los actos, se concentra en ellos y dice, todo es mío, y todo doy a mi Dios, como es mía su voluntad divina, así, todo es mío, todo, lo que ha salido de ella, y yo no teniendo nada de mí, con su fía tengo todo, y lo puedo dar a Dios, ay, como me siento feliz, gloriosa, victoriosa, gloriosa, victoriosa, en el eterno querer, poseo todo, y puedo dar todo, sin agotar en nada, mis inmensas riquezas, así que, no hay acto en el amor, en el cielo, ni en la tierra, en el cual, no encuentre, a quien vive, en mi voluntad, después continuaba, siguiendo los actos, del fía divino, a mi siempre amable Jesús, pero mi siempre amable Jesús, agregado, hija mía, mi voluntad, es orden, y en el alma, donde ella reina, pone su orden divino, y en virtud de este orden, la criatura siente, el orden de sus pensamientos, en sus palabras, en sus obras, y pasos, todo es armonía, así como esta divina voluntad, mantiene el orden, a todas las obras salidas, del ser supremo, en modo, que están todas unidas juntas, que son inseparables, entre ellas, a pesar de que, cada obra, tiene su oficio divino, distinto, pero, en virtud, del orden, está la unión, que la, una, no podría, ni vivir, ni obrar, sin la otra, mucho más, que una, es la voluntad, que las mueve, y les da vida, así el alma, en virtud del fiat, siente en sí, el orden de su creador, y de tal manera, ligada, y unida junto, que se siente inseparable, y transfundida, con su creador, así que, ella se siente cielo, en el orden de sus acciones, palabra, pensamientos, y pasos, siente correr, las estrellas, que adornan, su bello cielo, se siente sol, y quiere correr, a dar su luz, a todos, se siente tierra, y goza, de las, y goza, de las bellas, floraciones, y de las bellas escenas, de un mar, de gracia, que corre, en su alma, y quisiera poner, fuera, estas escenas, encantadoras, y sus bellos, porrados, floridos, para hacer, que todos, gozaran, y recibieran, el gran bien, del dominio, de mi querer divino, por lo tanto, el verdadero signo, si reina mi fiat, en la criatura, es, si no, criatura, es, si no, ven, discordantes, y desordenadas, sino, suma, armonía, y orden perfecto, porque todo lo que ella, hace, tiene su principio, en aquel, que la ha creado, y no hace otra cosa, que seguir el orden, y las obras, de su creador, después, a continuas, do, a continuando, diciendo, por eso, hija mía, la vida, de quien hace vivir, mi voluntad, adorable, en ella, me es tan preciosa, agradable, y de una belleza, tan rara, que es imposible, encontrar, una similar, no veo salir, de ella, más que obras, maestras, obras nuestras, y si fuese necesario, a nuestra gloria, y a nuestro amor, inextinguible, nos formaría, un nuevo cielo, y toda la creación, junta, corriendo, en las obras, de la redención, y santificación, nos daría, nuevas redenciones, y santificaciones, santificaciones, porque la divina voluntad, que hizo todo esto, hoy nosotros mismos, no puede hacer, lo puede hacer, en la criatura, donde ella domina, y reina, y así, como llamó, de la nada, a todas nuestras obras, así puede llamar, de la nada, de la, de esta criatura, no solo, con repetir, todas nuestras obras, sino, agregar, cosas, más sorprendentes, aún, y nosotros, nuestro ser supremo, conociendo, que, esta criatura, todo puede darnos, en virtud, de nuestro fiat, nos sentimos, glorificados, y amados, como si, de hecho, nos lo hiciese, porque en ella, vemos, no solo, lo que hace, sino también, lo que nos puede hacer, ves entonces, cuanta preciosidad, encierra ella, como es, deleitable, en todos sus actos, sus tintas, de belleza, nos raptan, y forman, a nuestra mirada, divina, las escenas, más deleitables, tanto, que en nuestro, énfasis de amor, somos obligados, a exclamar, oh voluntad nuestra, cuán prodigiosa, eres, admirable, amable, deleitable, en la criatura, donde tú, reinas, ella es, tu velo, en el cual, escondiéndote, preparas, las escenas, más bellas, y deleitables, para hacernos gozar, por eso, se puede llamar, la criatura, más afortunada, porque, llega a llamar, la atención, de su Dios, para hacerle, fiesta, y hacerlo gozar, de sus obras, porque, puede llegar, a decir, en virtud, de tu querer, tengo todo, todo, te llevo, y nada quiero, porque, lo que es, vuestro, es mío, ay, qué bonito, qué hermoso, bien, pues, lo vamos a dejar ahí, y nos vamos rápidamente, de 1928, a 1977, Madre Yasmín, Pavón Beltrán, con, Monseñor, Octavio Michelin, yo, yo he disfrutado muchísimo, porque, realmente, así a veces, uno como que, no mira, verdad, va, camina y camina, como en esos, para, bueno, carreteras, que hay duro y duro, recuerdo que veníamos, de Zacatecas, verdad, la capital, y unas rectas, pero, así dice, ay, échame una corbita, porque, porque ya, así, recto, recto, y ya está el, el ronroneo del carrito, ron, 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 y nada, que llegas, así, pero cuando, encuentras algo bonito, así como esto, maravilloso, bien, madre Yasmín, Papón Beltrán, nos vamos, entonces, con, Monseñor, cerramos aquí, y tenemos, tú sabes que yo te amo, 21 de mayo de 1977, y habiéndolo abandonado, huyeron. Hijo mío, Lujina te quiere hablar, Don Octavio, no se puede pretender vivir en la tierra sin respirar el aire, aun si estuviera contaminado, no se puede pretender superar la prueba, y la vida humana es una prueba, sin sufrir sus inevitables consecuencias, por eso no te sorprendas, si personas no buenas, han abierto las hostilidades contra ti. Hijito, los mensajes están dando sus frutos, muchas almas frías e indiferentes, han encontrado de nuevo su fervor, otras muchas han reforzado su voluntad de bien, otras almas de consagrados, que se habían extraviado, en los oscuros y tortuosos laberintos del pecado, mediante estos mensajes, han encontrado el camino de regreso, y han vuelto a entrar en la casa del padre. La reacción en acto por parte de los enemigos de Dios, de la iglesia y de tu alma, eran inevitables. Hijo, de otro lado, te habías sido manifestada sin ambigüedad. Te es muy notorio que Satanás es la mona de Dios, y por eso también tienes a su disposición a sus judas escogidos entre los consagrados. ¿Por qué exactamente entre los consagrados? Pues porque los mensajes precisamente, han sido dados principalmente para los consagrados. Hijo, ¿no es esta la historia del misterio de la redención? Y la historia continúa, y el misterio de la redención, continúa en la iglesia y en cada alma. ¿Acaso falta un judas al lado de su vicario? ¿Quién puede hoy medir la amplitud y profundidad del dolor del Papa, concretamente por la fidelidad de la que es víctima? ¿Por qué, hijito, con estas preguntas, te llevo con tu alma y con tu corazón al lado de Jesús, traicionado exactamente por uno de sus apóstoles, negado por otro apóstol, y abandonado por todos los otros? Es sencillo, para que tú viendo y meditando, no te vayas a hacer ilusiones. Y luego nos dice, quien quiera venir en posse de mí, tome su cruz y me siga. ¿Y qué me siga? Ay, 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 fíjense estas situaciones, le sorprendió mucho a Madre Yalmín, cuando leíamos de que todas comunidades, familias religiosas, que pues ya no tienen razón de ser, no porque el Espíritu Santo se agote, no, es eterno, sino porque no hemos dado la respuesta tal, en el carisma, en la misión a la que Él nos envió. Y, pues, si no está uno conectado al tronco, como la parábola de, de la vida y del Sarmiento, pues se seca. ¿Quieres tú amar? Sí, sí, hijo, sí, sí, hijo, en realidad lo es. Debes entonces estar bien dispuesto a proseguir en el camino de la cruz, sin olvidar que en este camino, Él te precede. Quien quiere venir en posse de mí, tome su cruz y sígame. Él ya no puede sufrir físicamente, pero sufre moralmente y espiritualmente. ¿Y quién puede decir sus sufrimientos? Creerlo, insensible a la ceguera de muchos que en la iglesia deberían ser, por excelencia, lámparas que irradian la luz de la Divina Palabra y del calor del amor. Creerlo, insensible, creerlo insensible a los sacrificios, no, perdón, a los sacrilegios de muchos de sus sacerdotes y de muchos de sus hijos. Creerlo, insensible, a las profanaciones, a Él en el sacramento de la fe, a las blasfemias, a los insultos que se renuevan y se repiten sin descanso. Quiere decir no conocerlo. Es absurdo, hijo mío. Pero, ¿verdad? Poquísimos son los que corresponden o, mejor, que se esfuerzan en comprenderlo. Pide, tú, con insistencia, estar entre estos. Pero, el comprenderlo como le es posible a la mente humana y luego rechazar, seguirlo, seguirlo, sería cosa aún más grave que la de lo que, de la de los que voluntariamente lo ignoran y viven alejados de aquellas realidades cristianas en las que están inmersos. Estate frecuentemente junto a Él crucificado, mirarlo y observarlo en cada una de sus palabras, en cada una de sus expresiones. Esto siempre se debe hacer, pero especialmente cuando la prueba se hace dura y áspera, cuando se es llamado a estar más cerca de Él. El amigo no es tan amigo cuando, como cuando comparte la suerte del amigo. El hijito, el, hijito mío, nos está llamando amigos y vosotros a veces os hacéis la ilusión de serlo, pero ¿estáis luego dispuestos a compartir su suerte? ¿Estáis dispuestos a sufrir con el alcalvario? Para Él nuestras palabras de nada sirven sino van acompañadas de los hechos. Hijo, lo que te estoy diciendo a ti suena a escándalo a los oídos de muchos consagrados que no tienen muchos puntos de comparación con San Juan o con San Pedro. El padre Leopoldo en su mensaje te ha dado una más que exhaustiva explicación. Se redime en la medida en que se sufre con Él. Pues sí. Yo creo que sí, está chiquita. Dice. Eras tú quien tenía que llevar la cruz y eran tuyas las cruces vistas en el cáliz. Y Él por tres veces ha caído bajo el peso de la cruz como si por ella fuera aplastado. Sus cruces no podrán nunca ser como su cruz. Hijito mío, se redime con Él en la medida en que se sufre con Él. Ahora observa y escruta con tus ojos la ruida de almas en camino hacia el infierno como una manada ilimitada de ovejas espandadas y traicionadas que se han desviado por su necedad y por la necedad de los que las guían hacia la perdición eterna. ¿No lo ha afirmado así la Virgen Santísima en Lourdes, en Fátima y en tantos otros lugares? ¿No eran fruto de ficciones o de engaños las lágrimas derramadas por la Virgen Santísima en estos últimos decenios? Sin embargo, nada se ha dejado de intentar con tal de desofocar y relegar al olvido las enérgicas llamadas venidas del cielo. Don Octavio, tu sufrimiento no será entonces ni vano ni inútil. Eres el pequeño granito de trigo arrojado en la oscura humedad de la tierra para que muera y luego lleve fruto. Hijito, en esas reflexiones encontrarás la fuerza para adaptarte a su divino creer. Siempre estoy cerca de ti. Las promesas hechas en la tierra cuando son buenas y santas no son nunca anuladas en el paraíso. Dios, uno y trino, te bendiga y te proteja siempre especialmente en los momentos más cruciales en los que el alma es llamada a permanecer junto a él crucificado. para compartir con él la tristeza, la náusea, el tedio y la profunda oscuridad del Gexemaní. Luis Gina. Luis Gina. Muy bien, pues vamos a cerrar este momento con la mismísima palabra del Señor. Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Al Señor, al Dios grande, venid, adoremosle. Al Señor, al Dios grande, venid, adoremosle. Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Al Señor, al Dios grande, venid, adoremosle. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses, tiene en su mano las cimas de la tierra, son suyas, las cumbres de los montes suyos el mar porque lo hizo. La tierra firme que modelaron sus manos. Al Señor, al Dios grande, venid, adoremosle. Venid, posémonos por tierra bendiciendo al Señor creado nuestro. Porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo el rebaño que Él guía. Al Señor, al Dios grande, venid, adoremosle. Ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis el corazón como en Mériva, como el día de Masá en el desierto cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí aunque habían visto mis obras. Al Señor, al Dios grande, venid, adoremosle. Durante cuarenta años aquella generación nos repugnó y dije, es un pueblo de corazón extraviado, que no reconoce mi camino, por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Al Señor, al Dios grande, venid, adoremosle. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos desde los siglos. Amén. Al Señor, al Dios grande, venid, adoremosle. Himno, espada de dos filos, el Señor, tu palabra penetra como fuego y divide la interraña. Nada como tu voz es terrible, tu espada. Nada como tu aliento es dulce, tu palabra. Tenemos que vivir encendida la lámpara. que para virgenesia no es posible la entrada. No basta con gritar solo palabras vanas ni tocar en la puerta cuando ya está cerrada. Espada de dos filos que me cercena el alma, que hiere a sangre y fuego esta carne mimada, que mata los ardores para encender la gradia. Vivir de tus incendios, luchar por tus batallas, dejar por los caminos su humor de tus sandalias. Espada de dos filos es, Señor, tu palabra. Amén. Antífona primera. Mi grito, Señor, llegue hasta ti, no me escondas tu rostro. Primera parte del Salmo 101. Deseo si suplicaste un desterrado. Señor, escucha mi oración, que mi grito llegue hasta ti, no me escondas tu rostro. El día de la desgracia inclina tu oído hacia mí cuando te invoco. Escúchame enseguida. Que mis días se desvanecen como humo, mis huesos queman como brazas, mi corazón está agostado como hierba, me olvido de comer pan, de comer mi pan. Con la violencia de mis quejidos se me peja la piel a los huesos. Estoy como lechuza en la estepa, como búho entre ruinas, estoy desvelado, gimiendo, como pájaro sin pareja en el tejado, mis enemigos me insultan sin descanso, furiosos contra mí me maldicen. En vez de pan como ceniza, mezclo mi bebida con llanto, con tu cólera y tu indignación, porque me alzaste en vilo y me tiraste. Mis días son una sombra que se alarga, me voy secando como la hierba. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mi grito, Señor, llegue hasta ti, no me escondas tu rostro. Antífona segunda. Escucha, Señor, las súplicas de los indefensos. Segunda parte del Salmo 101. Tú, en cambio, permaneces para siempre y tu nombre de generación en generación. Levántate y ten misericordia de Sion, que ya es hora y tiempo de misericordia. Tus siervos aman sus piedras, se compadecen de sus ruinas. Los gentiles temerán tu nombre, los reyes del mundo tu gloria. Cuando el Señor reconstruya Sion y aparezca en su gloria y se vuelvan las súplicas de los indefensos y no aprecie sus peticiones, quede esto escrito para la generación futura y el pueblo que será creado alabará al Señor. Que el Señor ha mirado desde su excelso santuario, desde el cielo se ha fijado en la tierra para escuchar los gemidos de los cautivos y librar a los condenados a muerte. Para anunciar en Sion el nombre del Señor y su alabanza en Jerusalén, cuando se reúnan unánimes los pueblos y los reyes para dar culto al Señor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos y los siglos. Amén. Escucha, Señor, las súplicas de los indefensos. Antífona tercera. Tu, Señor, cimentaste la tierra y el cielo es obra de tus manos. Tercera parte del Salmo 101. Él agotó mis fuerzas en el camino, acortó mis días. Y yo dije, Dios mío, no me arrebates en la mitad de mis días. tus años duran por todas las generaciones. Al principio, cimentaste la tierra y el cielo es obra de tus manos. Ellos perecerán, tú permaneces, se gastarán como la ropa, serán como un vestido que se muda. Tú, en cambio, eres siempre el mismo. Tus años no se acabarán. Los hijos de tus siervos vivirán seguros. Su linaje durará en tu presencia. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tú, Señor, cimentaste la tierra y el cielo es obra de tus manos. Responso. Escucha, pueblo mío, mi enseñanza. Inclina el oído a las palabras de mi boca. Bien, del libro de Job. Dice Job, apela al juicio de Dios. Respondió Job a sus amigos y les dijo, guardad silencio que voy a hablar yo. Venga lo que viniere, tome mi carne entre los dientes, pongo mi vida entre mis manos y aunque él me mate, le aguantaré. Con tal de defenderme en su presencia, eso sería ya mi salvación, pues el impío no comparece ante él. Escuchad atentemente mis palabras, pesad oído a mi discurso. He preparado mi defensa y sé que soy inocente. ¿Quién quiere contener conmigo? Contender conmigo, callar ahora sería morir. Asegúrame sólo estas dos cosas y no me esconderé de tu presencia, que apartarás de mí tu mano y no me espantarás con tu terror. Después, acúsame y yo te responderé o hablaré yo y tú me replicarás. ¿Cuántos son mis pecados y mis culpas? Demuéstrame mis delitos y pecados. ¿Por qué ocultas tu rostro y me tratas como a tu enemigo? ¿Por qué asustas a una hoja que vuela y persigues la paja seca? Apuntas en mi cuenta rebeldías. Me imputas las culpas de mi juventud y metes mis pies en cepos. Vigilas todos mis pasos y examinas mis huellas. El hombre nacido de mujer, mujer corto de días, harto de iniquidades, como flor se abre y se marchita, oye como la sombra sin parar, se consume como una cosa podrida, como vestido roído por la polilla, y en un será clavas los ojos y los citas a juicio frente a ti. ¿Quién sacará lo puro de lo impuro? Nadie. Si sus días están determinados y sabes el número de sus meses, si le has puesto un límite infranqueable, aparta de él tu vista, déjale para que descanse como un jornalero que termina su jornada. Señor, no te escondas de mi presencia, aparta de mí tu mano y no me espantes con tu terror. Corrígeme, Señor, con misericordia, no con ira, no sea que me aniquiles. Aparta de mí tu mano y no me espantes con tu terror. Bien, San Ignacio de Antioquía, que por ahí va camino al cadarzo, tenéis a Cristo en vosotros. Dice San Ignacio, no permita a Dios que permanezcamos insensibles ante la bondad de Cristo. Si él imitara nuestro modo ordinario de actuar, ya podríamos darnos por perdidos. Así pues, ya que nos hemos hecho discípulos suyos, aprendamos a vivir conforme al cristianismo, pues, el que se acoge a otro nombre distinto del suyo, no es de Dios. Arrojad pues de vosotros la mala levadura vieja ya y agriada y transformaos en la nueva que es Jesucristo, impregnaos de la sal de Cristo, a fin de que nadie se corrompa entre vosotros, pues, por vuestro olor seréis calificados. todo esto, queridos hermanos, no es, no os los escribo porque haya sabido que hay entre vosotros quienes se comporten mal, sino que como el menor de entre vosotros quiero montar guardia en favor vuestro para que no piquéis en el anzuelo de la vana especulación, sino que tengáis plena certidumbre del nacimiento, pasión y resurrección del Señor, acontecida bajo el gobierno de Poncio Plato, cosas todas cumplidas verdadera e indudablemente por Jesucristo, esperanza nuestra y de la que no permita Dios que ninguno de vosotros sea parte. Ojalá se me concediera gozar de de vosotros en todo. Si yo fuera digno de ello, porque si es cierto que estoy encadenado, sin embargo, no puedo compararme con uno solo de vosotros que estáis sueltos. Sé que no os hincháis con la alabanza, pues tenéis dentro de vosotros a Jesucristo. Y más bien, sé que cuando os alabo os arreconzáis, como está escrito, lo primero que hace el justo al hablar es acusarse a sí mismo. Poned, pues, todo vuestro empeño en afianzaros en la doctrina que, en doctrina del Señor y de los apóstoles, a fin de que todo cuanto hicierais os resulte prosperante, prosperamente, perdón, así, en la carne como en el Espíritu, en la fe y en la caridad, en el Hijo, en el Padre y en el Espíritu Santo, en el principio y en el fin, unidos a vuestro dignísimo obispo, a la espiritual corona tan dignamente formada por vuestro colegio de ancianos y a vuestros diáconos, tan gratos a Dios, sometidos a vuestro obispo y también mutuamente unos a otros, así como Jesucristo está sometido y según la carne a su Padre y los apóstoles a Cristo y al Padre y al Espíritu a fin de que entre vosotros haya unidad tanto corporal como espiritual. ¿Cómo sé que estáis llenos de Dios? Solo brevemente os he exhortado. Acordaos de mí en vuestras oraciones para que logre alcanzar a Dios y acordaos también de la iglesia de Siria de la que yo soy digno, no soy digno de llamarme miembro. Necesito de vuestras plegarias a Dios y de vuestra caridad para que la iglesia de Siria sea refrigerada con el rocio divino por medio de vuestra iglesia. Os saludan los Efesios desde Esmirna de donde os escribo, los cuales están aquí presentes para gloria de Dios y que juntamente con Policarpo Obispo de Esmirna han procurado atenderme y darme gusto en todo. Igualmente os saludan todas las demás iglesias en honor de Jesucristo. Os envío mi despedida a vosotros que vivís unidos a Dios que estáis en posesión de un espíritu inseparable que es Jesucristo. Responsorio Dios os conceda que Cristo habite por la fe en vuestros corazones y que estéis bien arraigados y fundamentados en el amor para que estéis colmados hasta poseer toda la plenitud de Dios. Vivid según Cristo Jesús enraizados y cimentados en él y apoyados en la fe y que estéis bien arraigados y fundamentados en el amor para que seáis colmados hasta poseer toda la plenitud de Dios. Oremos mira con misericordia a estos hijos a tus hijos Señor y multiplica tu gracia sobre nosotros para que fervorosos en la fe la esperanza y el amor perseveremos en él en el fiel cumplimiento de tus mandamientos por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que vive y reina contigo en unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos amén bendigamos al Señor demos gracias a Dios bien madre y asmín papón Beltrán pues dándoles gracias y exhortándolos pues a poner en práctica es más hay algo muy bonito le digo padres que hago esto no no hagas nada deja que él haga en ti como dice ese cantito verdad yo quiero ser Señor amado como el barro en manos del alfarero rompe mi vida hazla de no y vas a ver la gloria de Dios que el Señor les bendiga les proteja agarre y plantea su rostro sobre ustedes y les conceda su favor que el Señor les mire con benevolencia y les conceda la paz amén esto fue Dinamita con el poder del Espíritu Santo Disfruta al máximo este día y recuerda de corazón a corazón del corazón de Jesús y del corazón de María Dios es amor y te ama buen día Dinamita